Hola amigos como estan? a ver quien se conecte por ahi aqui estoy nomas practicando un rato mi sonido limpio del ampli con compresor tengo ahorita este MXR que intercambia ahi con un amigo este un blues glide que siempre lo uso ahorita traigo la novedad de dos delay la verdad que no nunca habia usado dos delay y este se puede hacer cosas buenas novedad de dos 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 novedad novedad de dos novedad de dos novedad de dos novedad de dos y y novedad de dos y 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